Chicos y chicas, bueno, les pasaron por aquí un tip bien sencillo, ¿verdad? Este, bueno, para dar una buena presentación, para vista más que nada de nuestras bocinas hacia los clientes, les recomiendo que les echen una limpiadita, feita con, este, por ahí una toallita húmeda, o con grande, este, bambarró también, miren nada más, que si daña las bocinas, que si la creación, pues quién sabe, el chiste que, esté, todo esto bien, bien limpio, ¿verdad? Mira, ¿qué diferencia? Ahí está, si no pueden, antes de llegar al, 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 al denio, al lugar, a la tocada, pues en el lugar, en el mismo lugar de la tocada, ahí lo pueden hacer, no les cuesta nada, un minutito nomás.